¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús. Os vamos a acompañar con muchos temas muy interesantes de Valladolid y provincia hasta las 12. Pero antes vamos a por un repaso de la actualidad de hoy con Diego Rivera. En un día en el que hemos conocido el dato del IPC, el Índice de Precios al Consumo, que ha crecido en Castilla y León un 3,5% en mayo, en términos interanuales. Es decir, un 3,5% con respecto al mismo mes del año 2023. Una décima menos que la media nacional, que en este caso, lógicamente, se ha ido al 3,6%. Si nos vamos a la comparativa con el mes anterior, se trata de una subida que está 0,2 puntos por encima de la registrada en abril. En la misma tendencia, en este caso, que en el conjunto nacional. Con esta evolución, el IPC no ha parado de subir en la comparación interanual en los últimos 39 meses en Castilla y León, desde febrero de 2021, algo que evidentemente notan los bolsillos de los castellanos y leoneses. En el caso de la provincia de Valladolid, ese dato que hablábamos del 3,5% interanual en Castilla y León, es un poquito menor. Un 3,3% es el segundo mejor dato de la comunidad. Solo en Valencia han crecido menos los precios en el último año. En este caso, un 3%. Valladolid, repito, una crecida, una subida de los precios de un 3,3% en el último año. Y, en el caso del dato intermensual, una subida de un 0,3% con respecto al mes pasado. Así que, así se han comportado los precios en Castilla y León, en Valladolid, en el último mes. Hemos estado hablando durante las últimas semanas ya del Centro de Menores Zambrana. Pues bien, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha adjudicado la gestión de ese Centro de Menores del Zambrana de Valladolid a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridianos, una entidad andaluza con más de 20 años de trayectoria en este sector. El contrato se empezará a ejecutar el próximo 1 de julio, una vez finalice el vigente, por un periodo de dos años prorrogable, por el mismo periodo, y con un importe final que asciende a los 8.300.000 euros. Así que, ya saben que había protestas de los trabajadores por la gestión de la empresa adjudicataria actual. Y va a haber una nueva, se conoce ya el nombre. Veremos si la situación mejora para los trabajadores, sobre todo para el conjunto de educadores de ese Centro de Menores Zambrana. Y seguimos a vueltas, Lidia, con ese proyecto del Arco de Ladrillo, ese viaducto, si se tira abajo, si se demuele, si no. El informe de Adif ya ha llegado al Ayuntamiento. El proyecto completo, 22 millones de euros. Plazo de ejecución de las obras para el nuevo paso subterráneo que sustituiría al antiguo viaducto de 22 meses. Y las obras, en un primer momento, podrían empezar a inicios de 2025, aunque podría adelantarse, según ha dicho Adif. El Ayuntamiento lo tiene que estudiar, va a presentar alegaciones, y dicen que lo que no puede suceder es que sea incompatible con el soterramiento. Así que, veremos en qué queda esto. Y a esta hora de la mañana, vamos a completar el repaso informativo con la información meteorológica, que hoy nos llega desde la EMET, de la mano de Javier Andrés. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid, las temperaturas suben, pudiendo ser notable el ascenso. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Medina del Campo y Tordesillas, 27 en Valladolid. Les adelantamos que en la próxima madrugada las temperaturas mínimas también subirán. Hoy tendremos tiempo estable y con cielo poco nuboso. Durante esta tarde, tan solo tendremos algunas nubes de evolución dispersas. El viento será de dirección variable, tendiendo a componente suroeste de intensidad floja en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Javier. Y también muchas gracias, Diego. Es jueves. Buah, y mañana viernes. Y mañana viernes. No veo la hora, Lidia. Bueno, para acompañarte durante esta mañana, el jueves, y que se te haga más ameno llegar al viernes. Tenemos literatura, vamos a ir hasta Laguna de Duero. También conoceremos muchos datos sobre cómo cuidar a nuestros perretes en verano. Es importante. Y cocinaremos, hablaremos de vino y también un poquito de repostería, un postrecillo para el final. Hombre, claro, siempre hay que acabar con un postre. Así que venga, voy cogiendo ideas para el fin de semana. Muy bien, pues hasta las 12 de la mañana todos esos temas. Y volvemos a escucharte a partir de las 8. Mañana aquí en Vivo de Valladolid. Gracias, Diego. Hasta luego, Lidia. Lidia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un día estupendo, ¿verdad? ¿Ya empieza el verano? Bueno, no lo sé, ¿eh? Porque he madrugado mucho y ha sido un poquito de frío. Sí, no, yo de momento todavía el buen tiempo no lo he visto, pero sí que he mirado así la previsión y martes, miércoles de la semana que viene baja nota de las temperaturas. ¡Ay, qué malas noticias me das! Ana, tenemos que hacer algo, contratar el verano de alguna manera. Dice Ángel que a las 7 de la mañana no es verano, es verdad, no lo era. Eso es verdad, no lo era. Yo abrí por lo menos la ventana y dije, ¡uh, no es verano! Pero bueno, por eso hay que encararla con unas buenas lecturas que si no es en casa pues ya serán en la piscina un día una cosa y otro día otra, este paso. Eso es, parece que vamos a coger libros y habrá días que leamos algunos capítulos en la piscina y otros al lado de... con una mantita en casa. Una mezcla un poco rara, pero eso parece. Bueno, no pasa nada. Así que, claro, tenemos que... no hay remedio, tenemos que adaptarnos. Así que traigo 5 libros súper rápidos de bolsillo a súper buen precio para este verano, una súper novedad y otra novedad pero en temática, que es así una cosita rara que he encontrado por ahí. Vamos a por ello cuando quieras. Cuando quieras, 5 libros de bolsillo, a ver. Pues vamos a encarar el verano con precios súper buenos que no hay excusas. Este título estupendo, Las herederas de la Singer. La Singer es esta máquina, la marca de... De coser. De coser, sí. Y se llama Las herederas de la Singer. El... La autora es Ana Elena Rivera, española. Por 7,95 ha salido una edición limitada y nos va a contar una conmovedora historia de las mujeres de una familia pues ligadas estrechamente a esta máquina de coser que al parecer custodió un secreto durante cuatro generaciones. Un poco mezcla de... ambientado históricamente en la realidad pero bueno, pues con una historia de ficción por dentro. 512 páginas y 12 horas de lectura estupendas en piscina o en casa donde toque. Perfecto. Esperemos que al menos 11 de ellas sean en piscina. Esperemos que sí. Solo una por una pequeña tormenta y ya. Y ya. El siguiente que os traigo... No voy a hacer más presentación porque lo hemos hablado muchas veces. La bestia de Carmen Mola, ganadora del Premio Planeta. Lo tenemos en librerías con edición de bolsillo por 7,95. Genial. No digo más. No necesitan más presentación ya Carmen Mola, ¿no? Efectivamente. Además que yo creo que ya hemos ido hablando alguna vez de ellos. Y bueno, pues es una oportunidad para leerlos por un precio económico y en un formato muy facilito. Tercera novela de bolsillo del día. Una romántica. Las guerreras Maswell, parte 1. El libro se llama Deseo concedido, de Meron Maswell. Es decir, la autora, que muchísimos la conocerán porque es una bestseller de nuestro país, tiene una serie de libros que los titula Las guerreras Maswell. Y este en concreto es el título Deseo concedido. Uno de los, el primero de esta serie que ha creado ella. Ambientados las Highlands en Escocia. Y entonces son libros ambientados en edad media escocesa. Con 512 páginas. Pues aquí tenemos una historia de amor a la escocesa. Es la primera parte, es la recomendación y la que está en bolsillo. Luego ya si nos gustan el resto de Guerreras, pues buscamos. Eso es. Si nos gusta la serie de cómo pinta este deseo concedido, pues tenemos toda la serie de Guerreras Maswell para ir cogiendo más libros. A quien le gusta la autora y la temática, pues lo tiene hecho. Uno muy veraniego. Gente que conocemos en vacaciones. Se titula así. Gente que conocemos de vacaciones. ¿Y son majos o justos son los que conocemos que no nos caen bien? Pues suele haber de todo, pero en este caso al parecer son majos. Genio. Es una edición limitada también hasta que se acabe la tirada. A un precio de 7,55 ha salido. Y es una comedia romántica de verano totalmente. Fue premio en la aplicación Goodreads. No sé si la hemos, yo creo que la hemos hablado alguna vez, que es una aplicación que la gente se marca a los que quiere leer, los que está leyendo, los que ya ha leído y puede decir que le ha parecido, opinar. Pues el premio Goodreads a la mejor comedia romántica, que fue bestseller y fenómeno mundial en TikTok. La autora lo petó por ahí y a partir de ahí este libro se ha vendido como churros. Son dos amigos que hacen 10 viajes y pues deben de conocer a mucha gente durante este viaje y creo que toda estupenda. Tiene mucha suerte. Genial. 400 páginas, nueve horas por lo menos de lectura para este verano. Vale, pues apuntada la novela del verano. Y por el mismo precio, 7,55, El mentiroso, de Miquel Santiago. Es un thriller que engancha hasta la última página, ambientado en un pequeño pueblo del País Vasco. Así que este es el quinto de los libros de bolsillo. Creo que tenemos para todos los gustos. Thriller, histórica, romántica y un poco de todo. Pues sí, la verdad es que tú y yo vamos a ir por lo romántico primero, pero luego ya cada uno que elija. Efectivamente, para todos los gustos, como siempre decimos. Y entonces yo aquí ya no me he podido resistir y digo tengo que traer esta novedad porque pinta muy, muy bonita. Ya no tiene el precio del libro de bolsillo, pero si te atrae y te gusta es un librazo. Se llama La dama de la cartuja, de Inma Aguilera. Nos va a hablar de secretos y grandes pasiones en la mítica fábrica de la cartuja de Sevilla. Ahora, hablamos de una estirpe de mujeres artesanas y ambientado en la Sevilla del siglo XIX, cuando esta fábrica realmente funcionaba. Pues ahí es donde está ambientado. Y la verdad es que lo tuve el otro día en la Feria del Libro en las manos, le di unas vueltas. No caí con este, pero caerá pronto. Muy chulo, muy bonito y sin haberlo leído, tengo ganas y creo que le podéis echar un vistazo y os puede gustar. Es probable que a quienes les gusten las herederas de la Singer, con toda esa trama de mujeres y las máquinas de coser, también pueda gustar La dama de la cartuja. Tiene como un poco parecido, ¿no? Un poco parecido. Uno está con las máquinas de coser, el otro con esta otra fábrica, que bueno, también más de lo mismo. Mujeres, siglo XVIII, siglo XIX, sí, muy similar. O sea, que lo único la trama interna, ¿no? Luego los secretos que aquí que guarda cada uno. Esos ya son diferentes. Son diferentes secretos. Si fueran el mismo ya sería sospechoso. Bueno, ¿y qué más traemos para este verano? Lo último, lo que me ha sorprendido, que he dicho, ¿qué es esto? Bueno, cambio de temática completo. Si hemos dicho que aquí cada uno elige si la romántica, si el thriller o si algo más histórico. Bueno, pues esta temática nueva se llama el gastro thriller. ¿El gastro thriller? ¿Thriller? ¿Gastro thriller? Es súper difícil hasta de pronunciar, mira. Nos va a mezclar gastronomía y un thriller. Es, digamos, ¿te acuerdas que hemos hablado otras veces del cosy crime, que es el crimen, el crimen pero muy cookie? Sí. Como con que te enveneno, no hay sangre, es una muerte. Que te enveneno pero el veneno es rosa. Eso es, con purpurina y te enveneno con un pastel súper bonito, con un cupcake. Sí. Que esto, el cosy crime nos viene de Inglaterra, de allí es originaria este tipo de temática, este tipo de novela. Bueno, pues aquí han venido los japoneses y han dicho, pues yo me voy a crear un gastro thriller. Le han cambiado el nombre, le han puesto origen asiático y tenemos una nueva temática. Así son los asiáticos. ¿Y de qué va? ¿De asesinatos en cocinas? ¿O cómo lo ligamos? Aquí nos lo presentan como un suculento menú de asesinatos para paledades exquisitos. ¿Qué crees tú? ¿Qué es posible? ¿Qué puedan hacer de un asesinato una frase tan bonita? Pues sí. El cosy crime, la japonesa. Y nos dicen, deliciosas historias ambientadas en la taberna Kamogawa. Bueno, es que ya te digo que es muy japo. Es un misterioso anuncio de una revista culinaria. O sea, aparece un anuncio. Os quiero contar un poco de qué va para que os pongáis en situación. Aparece un anuncio en una revista culinaria que anuncia un restaurante, pero no tiene ni número de teléfono ni dirección. Y quienes quieran visitar esta taberna que se llama Kamogawa, si es que me resulta súper difícil de pronunciar, pues tienen que confiar en el toque de magia hasta llegar a ella. Y solo los asiduos y curiosos guiados por el destino van a encontrar este camino que está en un pequeño edificio que está escondido en las callejuelas de Kioto. En el libro, ya te digo, que se llama Las deliciosas historias de la taberna Kamogawa. Y aquí se van a encontrar, los que caigan aquí, por suerte o por desgracia, pues a un padre y un hijo, que al final lo que hacen es investigaciones sobre asesinatos relacionados con la comida. Y en fin, ahí va a haber recetas a la japonesa, un poco de asesinatos y un poco de investigación. Hay de todo, ingredientes totales. Eso es. No son novelas muy largas, han cogido la misma historia que en las novelas de Cosicrime a la inglesa y son novelas más bien cortitas. No son estos thriller, novela negra, gordo, gordo, no. Son unas 200 páginas y bueno, pues el que quiera adentrarse en el gastrofiler a la japonesa, pues aquí lo tiene. Bueno, pues para todos los gustos tenemos ingredientes, nunca mejor dicho, para los más románticos, para los que les gustan más los asesinatos y sobre todo edición de bolsillo, precios asequibles para llevar a la piscina este verano o si nos toca quedarnos algún día en casa con la mantita. Efectivamente. Y de todas formas, al que no le apetezca el Cosicrime a la japonesa, a la inglesa sigue teniendo un montón porque ha salido uno nuevo que, para que nos hagamos a la idea, se llama Morir por una tarta de fresa. Ah, mira, muy Cosicrime, sí. Claro, una portada preciosísima, un crimen muy dulce y la autora Joan Fluch, que es la inventora de esta temática. Así que si queremos ir sobre seguro y no a la japonesa, pues nos vamos con la tarta de fresa de esta autora. Genial. Con un sabor muy dulce o agridulce. Totalmente, totalmente. Pues nada, Ana, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Hemos apuntado todas ellas y nos vemos la próxima semana, además. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en persona, estaré por allí. Bueno, Ana, buena semana, muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Otro. Adiós, adiós. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu SNR. Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio y Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Renault Clio y Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía. Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es. Te esperamos en Basa Arroyo, tu concesionario Renault en Valladolid. Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar. Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Simancas Villa de la Música. Del 14 al 29 de junio. Instalaciones deportivas Los Pinos. 20 de junio Forever 80s con seguridad social y danza invisible. 21 de junio Worldstar DJs con Don Diablo y DJ Nano. 22 de junio Negrita Music Festival con Jayco, Dave y Juan Magán, entre otros. Esto y mucho más te espera en Simancas Villa de la Música. Más que un festival, una experiencia. Entradas en simancasvilladelamusica.es. Ayuntamiento de Simancas. Patrocina Tierra de Sabor. Nos impulsa Castilla y León. Pero bueno, Toñi, estás estrenando sonrisa nueva, ¿eh? Menudo cambio. Ya te digo, Carmen. Llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. Uy, ¿implantes dentales? Pues menudo dineral, maja. No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisaluz. Sí, claro, 399 euros en Sonrisaluz. Pues se lo voy a decir a mi marido, ¿qué le hace falta? Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta al teléfono. 983-9122-91. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisaluz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisaluz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisaluz. Número de registro sanitario 47C251-0355. ¡Ey, Valladolid! Ya están seleccionados los 3 semifinalistas que se darán cita este 19 de junio en Porta Caeli a las 8 de la tarde. Descubre en directo a Ander Wallace, Vilma y Jules Poon. Uno de ellos hará con un hueco en el cartel del Bivestival, que tendrá lugar en Valladolid el 2 de septiembre. Además, estará en la programación cultural de la ciudad. ¡Toda una oportunidad! Recuerda, Bivestival es el festival de Viverradio que busca dar espacio a los artistas emergentes de Castilla y León. Síguenos en redes sociales en arroba Bivestival y participa en los sorteos de los packs festivaleros que están por venir. ¡Sé parte del Bivestival! Descubre más información en bivestival.es Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid y Universidad Europea Miguel de Cervantes. ¡Vive Valladolid! ¡Vive Valladolid! ¡Con Lidia Reiga! El Día Europeo de la Música se celebra el próximo 21 de junio, pero en Laguna de Duero no se va a celebrar solo ese día. Comienzan mañana y se extienden hasta el domingo 23 varias actividades y conciertos. Hablamos con Lucía Castro, concejal de Cultura de Laguna de Duero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comienzan las actividades con tiempo. El Día Europeo de la Música es el 21, pero ya desde mañana empiezan los conciertos y sobre todo acompañados de la música, que es la mejor manera para celebrar una efeméride como esta, ¿no? Sí, efectivamente. Es una buena excusa, como siempre digo yo, que se celebra el Día Europeo de la Música y a raíz de ahí no tenemos por qué restricionar solamente un día. Entonces, pues un fin de semana antes, pues empezamos con la música, en este caso del Grupo Levitance, que es la primera vez que visitaba Laguna de Duero. Así que, bueno, son conciertos al aire libre en nuestro entorno del lago, que es un entorno maravilloso para aquellos que no lo conozcan, les invitamos a que vengan y lo conozcan. Y son conciertos gratuitos y, bueno, para el disfrute de todos los tipos de música, música pop, música rock, música DJ. También tenemos un escenario el día 22, que es lo que llamamos Laguna Suena, que es poner a disposición de artistas que quizás no son profesionales o semiprofesionales, un escenario, un equipo de sonido, micrófonos, para que ellos puedan mostrarnos con instrumentos, con canciones, con grupos, lo que ellos quieran hacernos mostrar. O sea, es como una jam session, que pueden ir músicos, que al final acaban tocando músicos que ni se conocían, que solo tienen en común que se saben una canción y aparece un bajista, un guitarrista, uno tiene una batería y otro canta, no se conocían de antes y aprovechan ese escenario para juntarse. Es un poco así, ¿no? Sí, sí, es ese formato de bien conocerse allí y ponerse a tocar o bien quien quiera ya ir agrupado o un solista que toque un acordeón, pues que también nos pueda mostrar. Entonces, es poner a disposición de los vecinos un espacio para que puedan mostrar a un público, porque va a haber un público, a mostrar la música que hacen. Decíamos, todos estos conciertos se van a desarrollar desde mañana viernes hasta el 23 de junio en el entorno del lago, en Laguna de Duero. Y repásanos también alguna actividad más, porque este domingo, día 16, por la mañana, la banda de música de Laguna de Duero también estará en ese entorno del lago. Sí, efectivamente. Como comentaba antes, bueno, son diferentes tipos de música y como no podía faltar, pues agrupaciones locales y entre ellas, pues es la banda de música. También tenemos el domingo una actuación que es de las bonitas y de las que también recomiendo, que es Seila Blanco y Julián Olivares. Me uno a esa recomendación, me encanta Seila Blanco, así que es tan dulce. Sí, y además aquí en Laguna es la tercera vez que viene, o sea que aquí ya la conocemos, ya podemos disfrutarla, conocemos su música y va a ser una apuesta segura. Bueno, pues esas son las actividades del fin de semana y luego hay que esperar ya al día 20, ese día previo al Día Europeo de la Música. Sí, el día 20 contamos con una actuación de Hijos del Tercer Acorde, es un grupo de Valladolid, que bueno, hay algún miembro que es de Laguna de Duero, pero es un grupo de folk rock muy especial, muy bueno, una apuesta en escena espectacular. El día 21, que es el Día Europeo de la Música, este año hemos querido darle una vuelta y vamos a tener música electrónica, vamos a tener alumnos que están aprendiendo a hacer DJ, vamos a tener también a DJ Showway y a la DJ María Arias. Como bien comento, el día 22, el sábado, es el Día de Laguna Fuera, lo de la puesta en escena de, bueno, gente que quiera participar ante un público. Y el día 23 tenemos una actuación de un coro de Laguna, un coro que se llama Voces de Laguna, y también este concierto es a las siete de la tarde. Y a las ocho y media tenemos un concierto de jóvenes artistas y jóvenes promesas mujeres. En este caso es Rocío Torío, Carmen Sánchez y Natalia Fresnera, que van a cantar sus canciones propias, de composición propia, pues es poder poner en valor esas artistas que tenemos también en la provincia de Valladolid. La verdad es que una programación que es una maravilla para poder disfrutar de esas voces femeninas, pero también de muchos grupos de nuestra provincia en ese entorno del lago que yo creo que todos hemos pasado en algún momento por ahí, por Laguna. Hemos repasado muy rápido, Lucía, esta programación, pero para todos nuestros oyentes, si quieren volver a verla e ir despacito leyendo todos los artistas, ¿dónde la encontramos? Sí, podemos encontrar la información en la web municipal, que es www.lagunadeduero.org y también en las redes sociales que hemos creado este año, que es Laguna es Cultura. Tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar. Laguna es Cultura. Laguna es Cultura, y si no, en la página web de Laguna de Duero. ¿Todos estos conciertos, como decíamos, totalmente gratuitos? Gratuitos, completamente. Para el disfrute de todos. La cultura tiene que ser accesible también para todos, así que es un buen momento. Cuando empieza el verano, bueno, pues es un poquito ofrecer ese servicio también a los ciudadanos. Bueno, para todos, todos, porque es gratuito y además hay para todos los gustos, como decíamos, diferentes géneros que van a pasar por ese escenario para celebrar. Esa fiesta de la música que vuelve un año más a Laguna de Duero, es en torno del lago. Podéis consultar de nuevo la programación. Lucía Castro, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Laguna de Duero. Muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y allí estaremos, seguro. Muchas gracias y gracias por dar voz a la cultura también. Nada, un placer. Un saludo. Gracias, buena mañana. Gracias, buena mañana. Bueno, pues ahí esos animalillos que acabamos de escuchar significa que vamos a hablar de ellos y ellos lo saben. Llegan nuestros consejos para el cuidado de nuestras mascotas que, como cada día y como cada semana, nos los trae Mario González Posada, veterinario del Centro Municipal de Protección Animal. Muy buenos días, Mario. Hola, buenos días, Lidia. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Preparados nosotros, pero sobre todo preparados los animales. ¿Tú crees que nos estarán escuchando en la radio? Hombre, yo creo que sí. A lo mejor. Sí, escuchan la sintonía y dicen, algo van a hablar aquí que luego a mí me cambia en casa y estoy mucho mejor, seguramente. Seguro. Seguro. Bueno, Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues un poquito, por seguir la tónica de la última vez, pues hablar de cosas a tener en cuenta en verano con nuestros perreces. Vale, habíamos hablado ya de esos golpes de calor muy importantes con esa subida de las temperaturas que, bueno, tuvimos la semana pasada. Y también vamos a tener de cara al verano. Es verdad que ahora nos ha dado una pequeña pausa, pero el verano va a venir. O sea, ya el calor está viniendo, así que hay que tener muchísimo cuidado. Volvemos a repetirlo. No dejar a los perros en los coches, ni en la calle atados, ni en ningún sitio en los que puedan sufrir calor, porque ellos, igual que nosotros, oye, pues lo pasan muy mal. Bueno, pues me gustaría empezar con una cosita que a veces llegan los perritos a consulta o nos preguntan, y es porque tienen daños, tienen heridas, sufren en las almohadillas. Las almohadillas, que son la parte, digamos, córnea, la parte dura de las papitas, justo lo que apoya en el suelo. Ah, claro, porque las temperaturas del suelo también cambian, está muy caliente y les hace daño. Claro, imagínate unas temperaturas altas, más de 30 grados, las aceras casi se pueden freír huevos, y el asfalto coge unas temperaturas altísimas. Nosotros vamos con calzado, pero imagínate ir descalzo por el asfalto ardiendo. Claro, pobrecillos, ¿eh? Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas, y a pesar de que ellos tienen esta capa córnea, esta parte de las patas, llamadas amorillas, que les protege en parte, pueden sufrir daños. Entonces, hay que seguir algunos consejos para evitar que nuestros perretes sufran las patas. Vale, pues vamos a conocer esos consejos para evitar que les haga daño a esas altas temperaturas del suelo. Bueno, lo primero, y como es lógico, evitar salir de paseo en las horas centrales del día. Cuando el sol está calentando más, cuando está apretando más, cuando se nota más calor, hay que evitar salir de paseo y que esos perrillos pisen por las zonas que están ardiendo. También evitar llevarles a las playas cuando está apretando mucho, porque se van a quemar. Si nosotros andamos descalzos y nos quemamos, pues imaginémonos ellos. Entonces, esto también, no salir de paseo con ellos en las horas centrales del día, también es un consejo para nosotros. Porque como salgamos, igual el perro acaba con las armadillas mal y nosotros con un golpe de calor. Efectivamente, el perro con un golpe de calor, las armadillas mal, nosotros con otro golpe de calor y la hemos preparado. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con las horas a las que elegimos los paseos. Vale, pues entonces, evitamos salir en las horas centrales del día, que son consejos que se dan habitualmente de cara a verano. Siguiente. Otra cosa que debemos hacer y establecerlo quizás como una rutina, como un juego con nuestro animal o como un ritual, es revisar todos los días las armadillas de nuestro compañero. Hacerlo como algo relajado, quizás al final del día, ya no cuando hayamos vuelto el paseo, sino al final del día, cuando esté tumbado, nosotros estemos sentados viendo la tele y le estemos acariciando, echarle un vistacito en las patas para ver cómo están esas armadillas, si están agrietadas, si están muy resecas, si hay alguna herida o si hay algún problema. O sea, ¿cómo podemos identificar una almohadilla que está dañada? Al final es como nuestra piel, quiero decir, son lisas, a veces un poquitín ásperas, sobre todo cuanto más mayor es el animal, pero cuando están muy secas y dañadas se agrietan. Al final pasa como con nuestra piel, cuando tenemos las manos muy mal, muy mal, muy maltratadas, digamos, se empieza a agrietar la piel. Entonces eso es algo que tenemos que vigilar. Y bueno, obviamente si tiene alguna herida o alguna quemadura. ¿Como ampollitas también puede ser o no se les crían? Se levanta la piel, se levanta esa capa córnea y vemos un tejido rosita debajo que tenemos una herida o una quemadura ahí. Y me imagino que a la hora de andar el animal también andará un poco como medio cojeando porque evitará apoyar o no. Claro, al final es como si tiene esas almohadillas agrietadas, hay algunos perros que aguantan todo, esto es así, pero hay otros que sí que lo van a notar y es como si nosotros andáramos con una piedrecita en el zapato. Nos va molestando y vamos pisando raro. Vale, bueno, pues entonces hay que revisarles al final del día, no cuando llegamos de paseo, porque a lo mejor todavía no se le ha creado esa herida, ¿no? Puede ser o todavía la piel no ha reaccionado lo suficiente y así dejamos un poquito de espacio para que sí que lo podamos ver con más facilidad, ¿puede ser? Correcto, y además también porque el animal vendrá cansado, querrá beber agua, querrá... En fin, para que le dejemos un poquito de espacio. Vale, para no molestarle. Eso es. ¿Más consejos? Pues lo que hemos comentado hace un momentín, que las almohadillas, cuanto más mayor es el animal, son más duras. O sea, cuando los perritos son cachorros o son muy jóvenes, tienen unas almohadillas muy blanditas. Y son bastante sensibles. Esas almohadillas blanditas, según van andando, según van dando paseos, según van pasando los años de su vida, se van cortiendo y se van volviendo esa capa que protege la pata. Pero cuando son animales jóvenes, al ser una zona muy blandita todavía, es más susceptible de sufrir daños. Entonces hay que evitar dar grandes paseos de repente, de un día para otro, a nuestros cachorros o animales jóvenes. Si es un animal que no ha salido demasiado, de repente no le podemos meter un paseo de una hora y media. Hay que ir haciendo trayectos con distancias cada vez más largas, poco a poco, y de más tiempo. Pero todo muy poco a poco, para que esas almohadillas se vayan acostumbrando a su futura vida. Que este consejo es válido ahora en verano, pero también en invierno y en otoño. O sea, ese es un consejo de cara a empezar con los paseos, a proteger las almohadillas a lo largo del año. Eso es. Sobre todo ahora en verano, las aceras están más calientes, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Igual que la revisión de las almohadillas que hemos comentado antes. Vale, perfecto. Pues nada, poco a poco con los cachorros, luego ya daremos los paseos más largos a medida que vayan creciendo. ¿Y podemos utilizar algún producto para este cuidado y esta protección de las almohadillas? Pues efectivamente. Hay en las clínicas veterinarias, los profesionales veterinarios, como siempre decimos, son los que mejor van a poder recomendar. Y hay bastantes productos para el cuidado y protección de las almohadillas. Hay incluso cremas que hidratan un poquito cuando están estas almohadillas ligeramente agritadas. Pero incluso también hay pomadas o sprays curtientes. Esto lo que hace es crear una película protectora, digamos, en esta almohadilla. Cuando vamos a hacer un trayecto muy largo o sabemos que vamos a pasar por una zona de arena que quizás esté muy caliente o hay gravilla que puede provocar lesiones. Estos sprays que crean esta capa protectora van a evitar que tengan posibles heridas o que sus almohadillas sufran. No solo puede servir para estos momentos en los que vamos a dar esos paseos, también para perros que tengan las patitas o las almohadillas muy sensibles, que sean propensos a tener heridas, va a ayudar a protegerles. Y como nos comentabas, Mario, es importante que el veterinario nos diga qué es lo mejor. No ir a comprar un producto que va a proteger, pero que creemos nosotros que le va a venir bien a nuestro animal. Exactamente. Siempre hay que ir a nuestro veterinario de confianza, al que siempre vamos para que revise a nuestro animal, no solo cuando esté malo, sino para hacer los chequeos anuales. Y le podemos preguntar, ¿mi perrito sufre de las almohadillas o tengo pensado hacer esto? ¿Qué me recomiendas? Y el profesional veterinario le va a recomendar el mejor producto que se adapte a su animal en concreto. ¿Existe, Mario, que, bueno, como hemos puesto ejemplos y hablábamos de nuestros zapatos, no sé si existe algún tipo de protección que se les pueda poner en las patitas a los animales? Algo como uno de los botines, algo físico, ¿verdad? Sí. Existe, pero son más ortopédicos. No es bueno tapar las almohadillas de los perros. Si les pusiéramos unas gotitas o algo así, esas almohadillas pueden crear, o sea, entre las almohadillas, en esa zona, puede crearse un ambiente ligeramente húmedo que favorezca el crecimiento de bacterias. Es mejor que las patitas de los perrillos respiren. Vale. O sea, que les podemos echar esas pomadas, esos sprays para protegerles, pero que estén al aire libre, que respiren y no taparles. Eso es lo mejor. Además, que ponerles una gotita a un perro le va a durar muy poquito. Ya. Como los bebés, igual, que empiezan ahí a quitar y al final hasta ha perdido el zapato. Bueno, otra opción que vemos si estamos paseando y nos estamos dando cuenta que, pues antes estábamos en un parque, había sombra, de repente pasamos al asfalto, hace muchísimo calor, está quemando, el perro está incómodo. Si es de un tamaño que más o menos le podamos manejar, ¿es conveniente que le cojamos y le evitemos ese trocito de paseo? Sí. Al final, si nosotros podemos manejar al animal en ese sentido, si podemos evitarle el sufrimiento, que se queme, es lo mejor. Si tenemos un mastín de 60 kilos, pues va a ser más complicado. Claro. Bueno, pues, como he dicho, perros que podamos manejar. Cada uno sabe cuáles son sus capacidades. Sí. Además, estos perrillos que podemos manejar, que son de tamaño más pequeño, suelen tener las armadillas más sensibles. Entonces, son más propios a tener este tipo de problemas. Entonces, sí que es una muy buena idea, pues, cuando vayamos a pasar por estas zonas, cogerle. Y ya para la siguiente vez que hagamos de paseos, el provisor y haberle aplicado un spray o algún medio protector. Vale. Bueno, estamos hablando, estos consejos son de cara a las almohadillas, de cara a esas altas temperaturas, pero también en verano, otra de las cosas que vamos a hacer es viajar. ¿Cómo tenemos que llevar a nuestra mascota correctamente en el coche? Pues, esta es una pregunta que nos suelen hacer muy a menudo a los veterinarios, también a los cuerpos de seguridad del Estado, porque hay mucha gente que no lo tiene realmente claro. La premisa básica, vamos, la norma es que tanto los perros como nosotros debemos viajar seguros en el vehículo. Esto es que el animal en ningún momento debe interferir con la conducción. ¿Cómo se consigue esto? Pues, tenemos que seleccionar algún método, de los muchos que hay, disponible de retención para nuestros perros. Métodos de retención es como lo que a nosotros es el cinturón de seguridad, que se adapte a su especia, a su raza y a su tamaño. Como método de sujeción, pues, tenemos desde los transportines, que quizás para estos perritos que podemos coger en brazos son muy útiles. El animal iría tranquilamente en su transportín, con su cunita dentro y en el suelo del coche. Si es un poquito más grande, también existen transportines para perros de raza grande, que tendrían que ir, obviamente, en el maletero, en sentido transversal a la marcha del coche. Este transportín tiene que estar separado del resto del vehículo mediante rejillas fijas que dividan el maletero de la parte delantera del coche. Otra opción también es simplemente adaptar el maletero a un habitáculo para los animales y poner una rejilla fija, divisoria, del maletero, que también aísle o que impida el paso del perrillo hacia los asientos, hacia la parte delantera. Porque pueden, por ejemplo, que simplemente el animal esté aburrido, esté cansado y quiera jugar con nosotros, bueno, pues puede saltar, pero también en caso de accidente, para que no salga despedido, ¿no? Claro, al final es como el uso del cinturón. Cuando hay un accidente, todos los presentes en el vehículo, sean personas o animales, si no tienen un medio de sujeción, van a salir disparados. Y este animal, si no tiene un medio de sujeción, puede incluso salir disparado y golpearnos a nosotros, provocando más daños a él, más daños a nosotros y ser bastante grave. Creo que también lo hemos comentado algún día, un poco unas pinceladas, pero si nos vamos al extranjero, ¿cuáles son también esos detalles que tenemos que tener en cuenta? Sí, siempre tenemos que viajar con toda la documentación del animal. Y si viajamos al extranjero, tenemos que planificarlo con suficiente antelación. Hay algunos países que tienen unos requisitos de entrada bastante serios. Entonces, cuando tengamos pensado viajar con nuestros perrillos al extranjero, tenemos que consultar con la embajada, el país al que vamos a viajar, con la embajada o con el Ministerio de Agricultura o Ganadería o el correspondiente que se ocupe de los animales. Ellos serán los que nos informen de los requisitos de entrada. Por lo menos con 30 días de antelación, porque hay algunos requisitos, hay algunos países que nos van a pedir que vacunemos o que incluso hagamos una analítica sanguínea, que puede tardar más o menos. Y puede llegar el caso que lo planeemos con poco tiempo, llegue el día del viaje y todavía no tengamos todos los papeles. Entonces, lo mejor es intentar planearlo con la máxima antelación, hablar con los canales oficiales, para así evitar cualquier susto al cruzar la frontera en una dirección o en otra. Porque para volver a entrar a España, si volvemos de países o hemos pasado por países en los que hay enfermedades zoonóticas, como la rabia, que son endémicas, vamos a tener que cumplir algunos requisitos. Entonces, podemos encontrar una situación que nosotros podamos entrar, pero nuestro animal no puede volver a entrar a España hasta que se le haga una analítica. Y puede llevar tiempo. Claro, tendría que pasar una cuarentena en esos puestos fronterizos, en esa frontera, que tendrá que abonar a nuestro bolsillo. Bueno, pues está claro que no es lo mismo que nosotros cojamos y digamos, venga, planeamos las vacaciones de hoy para mañana, casi, que si vamos a ir con nuestra mascota hay que hacerlo con un poco más de tiempo para consultar todas estas normativas. Eso es. Todos los viajes, sobre todo al extranjero, tienen que planificarse con tiempo y bien para evitar sustos. Eso es. Pues evitar sustos también, tanto de trámites como evitar sustos en la salud del animal, es importante tener en cuenta todos estos consejos, cuidarles de estas próximas semanas de calor, hidratación, cuidado con las patitas y todos los consejos que también dábamos la semana pasada. Pues Mario González Posada, muchísimas gracias. Una semana más y nada, volvemos a hablar en el próximo día. Gracias. Buena mañana. Muchas gracias, Lidia. Buena mañana. Vive Radio Valladolid en el 99.9.9.9. ¡Tachán! ¿Qué tal mi look de novia? ¡Me encanta, tía! ¿Pero vas a llevar mascarilla? ¿En tu boda? Sí, para que no se me vea la boca. Es que la tengo, tía. ¿Y no será mejor que te valore un dentista? Vamos, digo yo. Ya le dije yo que habita el Dende Cabeza, que ahora te descuentan un 15% en Estética Dental. Jaden no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad. Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Simancas Villa de la Música, del 14 al 29 de junio, instalaciones deportivas Los Pinos. 20 de junio, Forever 80s, con seguridad social y danza invisible. 21 de junio, Worldstar DJs con Don Diablo y DJ Nano. 22 de junio, Negrita Music Festival con Jayco, Dave y Juan Magán, entre otros. Esto y mucho más te espera en Simancas Villa de la Música. Más que un festival, una experiencia. Entradas en simancasvilladelamusica.es. Ayuntamiento de Simancas, patrocina Tierra de Sabor. Nos impulsa Castilla y León. Somos aprendizaje porque quieres saber. Somos compromiso porque eres ambición. Somos experiencias porque lo vives. Somos éxito porque lo logras. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Somos UMC. ¿Buscas trabajo? El 19 de junio tienes una cita en la Feria de Empleo y Emprendimiento Valladolid Emplea. Podrás participar en talleres, realizar entrevistas con empresas y recibir asesoramiento para impulsar tu carrera. Te esperamos en la Feria de Valladolid, el 19 de junio, de 9 y media a 3. Organiza la Cámara de Comercio de Valladolid junto al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Conexión Valladolid Festival ha preparado para ti su edición más potente de todos los tiempos. Con más de 30 artistas de primer nivel. Betusta Morla, Amaral, Viva Suecia, La Oreja de Van Gogh, Raiden, Pig Noise, Niña Polaca, Tu Otra Bonita, Kitai, Samurai, Ultraligera y muchos más. Últimas entradas y abonos a la venta en conexiónvalladolid.es. Recuerda, todo está conectado. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. La Villa de Simanca se está preparando para la Jura del Rey Ramiro, que llega un año más a la localidad. En esta ocasión va a ser este sábado, día 15. Hay papeles que ya están entregados y cada año son diferentes los protagonistas, no a nivel histórico, sino los personajes que encarnan a estos personajes históricos y vamos a conocer quiénes son los de este año 2024. Hablamos con Nina Urrutia, concejal del Ayuntamiento de Simancas. Muy buenos días, Nina. Hola, muy buenos días. Encantada. Igualmente. Bueno, nos acercamos a la Villa de Simancas. Este fin de semana tenemos esta Jura del Rey Ramiro I, que sobre todo yo creo que es contextualizar un poco. ¿Qué se representa en este sábado? Pues mira, este sábado queremos representar una de las tradiciones más conocidas y lo que es festejadas de la localidad, que tiene una gran importancia lo que es en la Villa porque es la que da el origen a lo que es el escudo de armas y según el gusto popular lo que es al nombre de la Villa de Simancas. Por así decirte, la Jura, a modo de historia y brevemente resumida, representa lo que es la leyenda de las siete doncellas de Simancas. Sabemos que mucha gente ha oído hablar de lo que es el tributo de las cien doncellas, que eran cincuenta nobles y cincuenta plebeyas, que al parecer tendrían que entregar los reyes cristianos a los musulmanes en la época de la Reconquista, para así evitar las incursiones bélicas. En este caso, la representación de Simancas debía de ofrecer a siete mujeres de la Villa, quienes, como podemos ver en la representación que vamos a ver este sábado, en un acto de valentía y coraje, pues consiguen remover lo que es la conciencia de todo un rey al cortarse los cabellos, rasgarse la piel y, bueno, amputarse una de las manos para que, de esta manera, éstas pudieran ser rechazadas por los musulmanes. Entonces, el rey Ramírez es el que se compromete a que nunca se van a volver a utilizar a lo que es una de nuestras mujeres como moneda de cambio. Y, como tú has dicho, en este caso aquí entra el papel del magistrado, que cada año es diferente en Simancas. En este caso es la persona encargada de lo que es exigir al monarca, que nunca más se permita que las doncellas de la localidad sean objeto de tributo. Y, bueno, cada año contamos, sí que es verdad, con la presencia de una persona invitada, que para nosotros es importante que represente lo que es el papel del magistrado. O sea, es la persona encargada de hablar con el rey Ramiro y pedir que termine esa situación con esas siete doncellas y, bueno, con estas siete y también para proteger a todas las futuras que si no hubiese tenido lugar esta conversación, pues también habrían sufrido. En este caso, en este año 2024, ¿quién es el magistrado o magistrada? Pues este año, he de decir que tenemos el honor de recibir ni más ni menos que a Irene Villa, que, bueno, todos sabemos que sin duda es un ejemplo de resiliencia y de superación. Su vida, su carrera, podemos decir que son un testimonio del poder del espíritu humano y para prevalecer, pues, frente a lo que son las dificultades. Entonces, estamos muy, muy, muy orgullosos de que haya aceptado, en este caso, la invitación. ¿Ha sido una invitación, habéis pensado en Irene Villa por algo en especial o porque tiene una relación con Simancas? No, no, cada año se piensa en alguien importante y este año teníamos la oportunidad de invitar a Irene y la verdad que ha sido todo un acierto por parte de la ayuda de la corporación que yo creo que hemos acertado en que este año sea Irene Villa. ¿Quiénes han llevado y tenido este papel anteriormente? ¿Qué otros magistrados hemos visto por Simancas? Pues, ha estado Silvia Clemente, ha estado Quiñones, el año pasado estuvo Eduardo Carazo, que fue cuando justo yo entré en lo que es el nuevo año y ha habido cada año, desde 1994, que se lleva representando, ha habido magistrado. Bueno, entonces estamos en el 30 aniversario, además. ¿Va a haber alguna actividad un poco más especial este año por ser ese 30 aniversario? Pues la verdad es que el tipo de montaje que tenemos este año va a ser espectacular, o sea, lo que son las luces, lo que es el escenario. Sí que es verdad que hemos querido darle un toque más especial que los años anteriores y, bueno, decir que toda esta representación se hace en el archivo de Simancas, que es otra de las joyas que debemos de presumir de ella, porque lo hace que esta representación, de una manera mágica, envuelva lo que es la propia representación de la obra. Sí, no podía ser... Bueno, podía haber otros enclaves históricos, pero el más representativo, sin ninguna duda, es ese archivo. Hablábamos de tres bloques principales, ¿no? El magistrado, ese rey Ramiro y las siete doncellas. Las siete doncellas de Simancas cambian cada año, empiezan siendo doncellas en el próximo mes de agosto y terminan su ciclo con esta jura. Efectivamente, sí. Son elegidas... Son requeridas cada festividad de El Salvador, que es el 6 de agosto, que es el patrono de Simancas, y luego tienen durante todas las fiestas su representación como doncellas y terminan en la teatralización de lo que fue la jura del rey Ramiro. ¿Y el papel del rey? El papel del rey le hace todos los años una persona que la verdad es que es muy querida en el pueblo, que siempre se ha ofrecido absolutamente para todo. He de decir que colaboran unas 40 personas, la mayoría que son residentes de Simancas, y es algo que también hace que se viva en el pueblo de una manera muy especial y muy cariñosa, y se agradece que todos ellos nos hagan disfrutar de lo que ya te he dicho, que es una noche para nosotros mágica. O sea, que el rey ya es un habitual en esta representación. Sí, sí, es un habitual. Y además es una figura que si algún año faltara, yo creo que sería de los que más de menos se echaría, porque sin duda es auténtico, la verdad. Bueno, pues nada, ese rey Ramiro no puede cambiar, que no falte y que siga representación. Hablábamos, va a tener lugar el sábado, el día 15. Es un acto por la noche, ¿no? Sí, sí, es un acto por la noche. Son las diez y media. Siempre esperamos a lo que es el anochecer por la magia, ya te digo, de lo que es la iluminación del archivo, la manera de cambiar de escenas y siempre se ha hecho de noche, sí. ¿Y hay suficientes sillas para asistir de público? ¿O hay que estar alerta porque la gente de Simancas llena rápido el aforo? Pues te digo que hubiera el espacio que hubiera, yo creo que se llenaría siempre. O sea, no puede haber más espacio porque es un recinto también lo que se ha acotado, pero sí que es verdad que siempre, siempre, siempre está lleno. O sea, aunque no haya sillas, la gente ocupa cada rincón para no perderse esta festividad. Y Nina, ¿nos recomiendas a quienes no somos simanquinos que nos acerquemos este sábado a ver esta jura? Por supuesto, os recomiendo que visitéis Simancas, no solo el sábado, sino el resto del año. El domingo, por ejemplo, tenemos una actuación del coro gospel y durante todas las semanas tenemos conciertos en lo que es el casco y fuera del casco que es en el Pinar. Y luego tenemos en agosto la Semana Cultural. Entonces yo agradecería a todo el mundo que pudiera visitar Simancas, que lo hiciera en cualquier día festivo, que sin duda se va a llevar una gran impresión. Bueno, pues nos acercamos este sábado, vemos esta jura y luego el 20, 21 y 22 creo que también vamos a ir todos a Simancas Villa de la Música. Así que vamos a estar allí todos los oyentes de Vive Radio. Aquellos que ganen el sorteo que tenemos activo en nuestras redes sociales también, pero los que no ya hemos sacado nuestra entrada, ¿eh? Te lo digo, Nina, ya tenemos las entradas. Pues nada, Nina, concejal del Ayuntamiento de Simancas, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid, a disfrutar de esta magistrada de honor y de estas representaciones que al final son muy importantes para conocer la historia de esta villa de Simancas en este caso, pero también del resto de poblaciones, de localidades, porque, bueno, hay que conocer de dónde venimos también. Efectivamente. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Buena mañana. Igualmente. Adiós. Pues estamos a puntito de llegar a las 11 de la mañana. No os vayáis de la 99.9 o de viverradio.es, que seguimos hasta las 12.